Bienvenidos a Buenos Aires. Cafeterías y librerías antiguas, arquitectura colonial, curiosos mercados, demasiado quizás para los dos días y medio que estuvimos en la capital. Para poder ver lo máximo en tan poquito tiempo nos compramos los tickets del bus turístico. Todo un acierto ya que Buenos Aires es enorme. Pero sí que es verdad que me quedo con la sensación de haber visto mucho sin poder vivirlo o disfrutarlo sobre todo. En Buenos Aires nos esperaba la mayor sorpresa del viaje. Conocer y poder compartir dos noches con una amiga que hice de niña por carta fue lo más increíble de todo el viaje. Y bueno, así pusimos fin a nuestro sueño argentino. De la mejor manera y con la mejor compañía. Y como siempre, dedito arriba si os ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por vernos. Muchísimas gracias por vernos. 2 3 6 Gracias por ver el video.